Del Nueva al 16 de abril será la Semana Mayor y ya en la Parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón se preparan para todas las actividades. La celebración del Domingo de Ramos, la Zona de Misa Crismal, la Eucaristía Jubileo y Unción de los Enfermos, la Zona de Eucaristía Vespertina de la Cena del Señor, la Procesión del Prendimiento, el Audes, la Procesión del Santo Viacrucis y la Procesión del Santo Entierro, entre otras actividades se están coordinando. Como todos los años, por la ciudad generaleña se harán procesiones en vivo. Ya pues se viene preparando todo lo de Viacrucis, se viene preparando todas esas dramatizaciones, que es alguna forma de vivir aquellos momentos en que el Señor, yo digo una forma de evangelizar visiblemente a nuestros ojos, de que los niños, el adulto vea y podamos entender un poquito cuanto sucedió, cuanto Cristo hizo por nosotros. El presbítero Luis Picado, cura párroco, dijo que este tiempo de cuaresma es importante para reflexionar y también es una preparación espiritual. Todo el tiempo de la cuaresma como un tiempo muy bonito de preparación, pero más que actividad vamos a tener, más que todo ello, que sea un tiempo de preparación espiritual. Es lo que más estamos buscando, una preparación espiritual, que es lo que nos permite la Santa Ocarina, de verdad, mediante las prácticas cuales males, de verdad, que podamos llegar a un sábado santo, un domingo de resurrección, bien maravilloso, bien preparados espiritualmente. Dijo que también están preparando los horarios para las confesiones y que visitarán una serie de instituciones. Para ello, nos hemos preparado, estamos preparándonos, sacerdotes, con lo que son el proyecto de las confesiones, penitenciales, confesiones, estaremos yendo a muchas instituciones públicas, estaremos yendo también, por supuesto, a todas las filiales, queremos salir, queremos salir a los colegios, a las universidades, queremos ir a los bancos nacionales, a los bancos, queremos ir al mercado, estaremos también en la feria, por ahí nos van a encontrar, hay algún sacerdote por ahí, sentadito en alguna esquina, ofreciendo la reconciliación. En la parroquia están preparando todo para la Semana Santa.